besa más a menudo los besos apasionados disminuyen el nivel de estrés reduciendo el nivel de cortisol en la sangre el miedo de resfriarte es mayor cuando estrechas las manos que cuando das un beso los besos pueden actuar como un analgésico y aliviar con eficiencia el dolor de cabeza besarse a menudo reduce la presión sanguínea el nivel de colesterol reduce el riesgo de un ataque cardíaco regula el nivel de acidez y te protege de las caries más que una goma de mascar sabías que cuando besas a alguien se activan alrededor de 30 músculos faciales la gimnasia de besos mejora la circulación sanguínea y vuelve tu piel más lisa las personas que se besan a menudo van menos al médico sabías que cuando besas el organismo produce los neuropetidos que destruyen los virus besa más y se sano